Se consolidará un espacio para los usuarios de internet de poder participar sabiendo que su voz tiene el mismo peso que el mismo motorador. El modelo multi-stakeholder consiste en la participación de todos los sectores, desarrollo de internet, gobierno, sociedad civil, sector académico, comunidad técnica, usuarios finales, en la toma de decisiones de internet, pero el ingrediente que también debe tener es que las decisiones deben ser de abajo hacia arriba y en igualdad de circunstancias. Todos los actores tienen que tener las mismas condiciones de participar y esto tiene que hacerse de forma, digamos, sistémica, sistemática, o sea, debe estar incluida en la forma de la organización que vaya a resolver el tema y que lo haga como parte de su ADN, no solamente como una parte de consulta, sino que los sectores puedan involucrarse en todos los pasos. Digamos que el modelo multi-stakeholder se consolidó en ICANN hace muchos años, desde 1998, porque nace así, está avanzando, pero ahora lo que está pasando es que un grupo, un actor en especial que es el gobierno de Estados Unidos, ahora deja de tener una función especial y entonces dejan un órgano, una organización internacional puramente multi-stakeholder a cargo de la gestión de recursos críticos de internet. ¡Gracias!